Con la tercera y última presentación, con Salvador Salva del proyecto Colbray, un proyecto que va a albergar iniciativas de financiación colectiva o crowdsourcing y él nos explicará un poquito más cómo lo están planteando. Voy a esperar que me pare la luz porque yo estoy un poco ciego. Vale. Bien. Este es el proyecto Colbray. Va a ser una plataforma de financiación colectiva y no es solo una plataforma de financiación colectiva, sino que quiere generar una dinámica y un proceso colaborativo y de trabajo colaborativo y de desarrollo del proyecto de manera colaborativa en Andalucía. Ahora veremos de qué manera, pero quiero explicaros un poco de antemano cómo funciona el proceso del crowdfunding. Vale. Hay muchas maneras, ahora mismo se está describiendo esta palabra que sale a muchos sitios, hay muchas traducciones, todo el mundo la quiere acercar culturalmente, pero yo me quedo con el concepto de financiación colectiva. Más que micromecenazgo y centrarse en lo que es la aportación. ¿Por qué? Porque aquí lo importante en la finalidad no es la aportación, no es la parte financiera. El fin es conseguir una comunidad de personas que puedan trabajar de manera abierta, de manera horizontal y entre esas personas puedan conseguir desarrollar proyectos sin tener que acudir a las dinámicas tradicionales a las que estamos acostumbrados y tanto hemos tropezado. Para nosotros es muy importante ese concepto, el de comunidad. Vale. El crowdfunding surge a través de esta dinámica que hemos vivido todo en internet, en la que de manera vertical, de manera vertical por profesiones, pero de otra manera mucho más abierta, hemos compartido, hemos difundido y hemos co-creado muchas veces a través de los medios sociales, incluso de los medios sociales digitales que ahora conocemos, a través de los foros, y hemos creado entornos de lo que entendemos como colaboración abierta. Es decir, procesos abiertos en los que incluso de manera multidisciplinar muchos profesionales pueden crear ideas desde el punto que en principio no estaban llamados a entenderse. Vale. Esta es la dinámica tradicional a la que una persona cuando tiene una idea consigue financiación. Un emprendedor tiene su idea, es decir, planificada. Si necesita financiación y acude a un banco o a una institución pública que a través de un banco le aporta financiación. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos sustituir la figura del banco por la figura de una comunidad que aporte ese dinero, esa parte financiera del proyecto directamente al emprendedor. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy día nos estamos encontrando con este bache de que los bancos ni quieren entenderlos y no nos entienden, ni las instituciones en parte pues tampoco. La finalidad es esto. Que sean personas, esto es el crowdfunding, personas que financian proyectos de personas. No hay nada más. Esto que te cuentan de la especulación de aportaciones, no. Esta es la finalidad. Que las personas de entre grupos de trabajo puedan conseguir financiarse entre ellos, sin acudir a las fiestas tradicionales. Nosotros como empresas somos una empresa social, no somos una ONG y lo que buscamos es cambiar este concepto. Pasar de la maximización del beneficio económico, que es lo que nos lleva a la situación que vivimos ahora y que estamos sufriendo, y transformar esto por una maximización del beneficio social. Es decir, conseguir, no queremos que somos una ONG, queremos dinero, pero dinero para las personas, no dinero para utilizarlo en la especulación financiera, la especulación inmobiliaria o esas burbujas que nos ha llevado a la situación que estamos sufriendo todos, y que tanto afecta a las personas directamente. Esto nos lleva a un concepto que es el que queremos fomentar, que es el emprendimiento social y desarrollar prácticas de empoderamiento. Es decir, que las personas se den cuenta, que nos quitemos las lacras tonterías, las competencias, que queremos sinergia ante nosotros, porque si creamos procesos colaborativos vamos a conseguir mucha fuerza, porque la podemos conseguir, la podemos desarrollar. Simplemente tenemos que entrar en esas dinámicas, bajar las barreras un poco, que estamos todavía con las barreras muy altas, siempre ponemos camino, bajar las barreras y crear procesos de empoderamiento. Los procesos que nosotros buscamos en el transformador son proyectos transformadores. Es decir, proyectos transformadores hay que decir que creen un entorno para la innovación social. Proyectos desde la horizontalidad, desde el carácter colaborativo y que creen beneficios para las personas. Es decir, no un beneficio particular sino para las personas. Una de las tareas que vamos a desarrollar para llegar a esto es un colaboratorio a nivel andaluz, que es lo que estamos empujando, en el que creemos ese ecosistema transformador. Esto es un proceso largo de lo que estamos buscando. La mejor manera de resumirlo creo que es esa frase de espectro que es pasar del ego al eco, que nos va a reportar mucho más beneficios. Nosotros ahora mismo como plataforma estamos casi cerrando lo que es el proceso definitivo y estamos intentando conseguir lo que son los primeros proyectos de la plataforma. Hay mucho, hay cosas que están un poco inmaduras, tienen que madurar un poco, pero estamos construyendo esos proyectos para ello. Vamos a desarrollar una serie de talleres a nivel andaluz. Aquí va a ser el próximo día 13, 14, me equivoco, el miércoles 14, y vamos a desarrollar talleres presenciales de financiación colectiva. Degradar el proceso y que todos lo entendáis. Esto acabará en esa plataforma que será Colbrin.net. Podéis encontrarnos en el usuario arroba colbrin. Y todos los que estéis interesados o que tengáis dudas sobre lo que significa el crowdfunding, pues nos vemos aquí el miércoles 14 y podemos hablar largo y tendido de la financiación colectiva. Gracias.